Salvador Allende denunció en todos los escenarios de Chile y del mundo lo que se estaba haciendo y quién lo estaba haciendo. No hubo escenario donde Salvador Allende no denunciara la guerra que le había declarado Henry Kissinger, Richard Nixon, el sabotaje de las finanzas internacionales de Chile, el sabotaje de la materia prima fundamental de Chile, el sabotaje de la economía interna, del transporte, el sabotaje de los productos fundamentales del pueblo, igualito que han hecho aquí en el transcurso de varias veces, sobre todo en los últimos tres años. Y dijo con nombre y apellido los responsables del golpe de Estado que se preparaba contra él. No es porque Salvador Allende fuera vidente, no. Era porque Salvador Allende sabía que defendiendo los intereses nacionales de Chile y tratando de construir una sociedad justa para los campesinos, para los obreros, para las mujeres, para la juventud, quien se iba a oponer, no eran solamente las oligarquías internas, sino el imperialismo norteamericano que dio la orden de hacer chillar la economía chilena. Y Salvador Allende murió como un mártir. Murió como un mártir. Se inmoló antes que caer en manos de sus enemigos. Y lanzó con su cuerpo, con su muerte, sobre sus enemigos, una marca que no pudieron quitársela jamás. Y al pasar del tiempo, hoy podemos decir, Pinochet se pudre en la quinta paila del infierno, del olvido, la soledad y el desprecio. Y Salvador Allende hoy más que nunca vuela alado en la esperanza, en la admiración, en el amor y en el honor de los pueblos de América y del mundo. Hoy uno se siente orgulloso de decir, ¡Viva Allende! ¡Viva! ¿Quién podría decir lo mismo de Pinochet? Nadie. Ni en Chile ni en el mundo. Despreciado por la historia quedó. Ah, pero a un costo gigantesco, ¿verdad? A un costo gigantesco. Más de 5.000 desaparecidos. ¿Quiénes fueron los primeros jóvenes desaparecidos? Los hijos y las hijas de la clase media que tocaba cacerolas contra Salvador Allende. Tocaron cacerolas contra un presidente honesto y digno. Y le abrieron las puertas a quien asesinó a sus hijos, a quien los reprimió a ellos. Esa es la verdad. Quien quiera abrir los ojos, que los abra. Quien quiera abrir su corazón a la verdad, que los abra. Sobre todo porque nosotros estamos en una batalla donde hemos derrotado varias veces el intento de imponerle a Venezuela un Pinochet. Y que sepan, en Venezuela no ha habido ni habrá un Pinochet. En Venezuela habrá Chávez, pueblo, victoria, revolución y garantizaremos el futuro. Cueste lo que nos cueste garantizar ese futuro de patria independiente, democrática. Ahora, lo que yo quería decir, en un día tan sensible para los revolucionarios y socialistas, es un día muy sensible, porque recordamos a uno de nuestros mártires, que ha servido de inspiración desde que éramos niños, desde que éramos así, chipilines, pues. Nombre de Salvador Allende nos sonó, Víctor Jara, Pablo Neruda, Miguel Enrique. Nos sonó profundo y sirvió de ejemplo de cómo una generación entera fue al martirio por sus ideas. Por enfrentar el fascismo, aunque no pudieron detenerlo ni derrotarlo. Al pasar el tiempo, se supo la verdad. Así como se ha sabido aquí, compañero, Jordán Rodríguez, director de BTV. Compañero Gustavo Villapol, ¿por qué estás tan flaco, Gustavo? ¿Estás trotando? ¿Qué le pasó? La dieta de Maduro. La dieta de Maduro te pone duro. Sin necesidad de Viagra. Miren, ¿verdad, Darío? Darío Viva, vale, más un aplauso, Darío. Combatiente. ¿Qué sería de la revolución sin Darío? Y al pasar del tiempo, como decíamos, queridos camaradas y queridas camaradas, bueno, salió a la luz pública, como aquí en la revolución bolivariana. ¿Quién duda hoy que el golpe de Estado y todo el sabotaje del año 2001-2002 fue financiado, planificado y dirigido por el gobierno de George W. Bush contra el comandante Chávez? ¿Quién lo duda? Nadie. Están los documentos desclasificados, uno por uno. Es que los tipos tienen la costumbre de dejarlo todo grabado y todo escrito. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Pero no podemos hacer como Santo Tomás. ¿Ah? ¿Cómo fue que dijo Santo Tomás? Ver para creer hasta que se le apareció Jesús y le dijo, aquí están pues las huellas del suplicio del Imperio Romano. Y al pasar el tiempo, Salvador Allende que se inmoló por su pueblo, por su historia, por sus ideas, por su moral, y lanzó su cadáver por encima de los fascistas, a los cuales no les temió ni un segundo. Y enfrentó con un fusil regalado por el comandante Fidel Castro en su visita en el año 71 a Santiago de Chile, con un fusil solo desde el Palacio Presidencial, el ataque de la traición de la aviación militar de Chile. Al pasar del tiempo se supo que él siempre dijo la verdad porque comenzaron a ser desclasificadas las conversaciones con voz de Richard Nixon, de Henry Kissinger. Los documentos donde se daban las órdenes, donde se enviaba el dinero, se enviaban las armas, cómo financiaban al diario el mercurio. Es decir, algo así como la decadencia esta del... ¿Cómo saben ustedes? El nazi o al que lo dirigen muy cómodo tomando vino desde Madrid. Qué cómodo hacer golpismo y contrarrevolución desde sus chalek de Madrid, ¿verdad? Cobarde este, que no tiene ni un cojón de Miguel Otero Silva, que fue un gran revolucionario y un gran socialista.